Más acústica aquí en Match Music, en la estación musical de tu nación, aquí en este tribunal, en esta capital federal tan especial. Estamos con Babasónicos, una de las bandas favoritas de este canal joven. Con Adrián Dárgelos aquí, cámara 1, cámara 2. Hoy tenemos varias cámaras. ¿Cómo le va? Bien, Bárbaro. ¿Qué querés que te cuente? ¿A partir de dónde, Bárbaro? A partir de que, bueno, que estamos por tocar acá un set de temas, que deberán ser 11, algo así, y bueno, la idea es así, vibrar un poco más despacio. Y eso es casi todo. Empecemos, ¿no? Cuando quieras. Y aparte de la puesta esta, es como una continuidad de toda la estética de Babasónicos. Para Match Music es una cosa bastante especial, que pase todo esto, que haya tanta gente, las cámaras seguramente van a tomar también. Es de más o menos lo que va a cerrar el 94, porque, como te contaba antes, no vamos a tocar hasta, supongo, fin de año, creo que diciembre, el 17 de diciembre, que hacemos otro Broadway. Y en Capital ya no nos vamos a presentar más, al menos. Entonces, bueno, esta es como nuestra última presentación. Es como una responsabilidad doble, ¿no? Para Match Music y para ustedes. No. Ahí te apreté. La responsabilidad es para el 95, que empezamos, es decir, supongo, a partir de marzo vamos a empezar la temporada 95, así, nosotros siempre, Babasónicos empieza como, en marzo saca una nueva sorpresa. El show de ahora se llama Bikinis en el espacio 5. Bien, con las bikinis o con los bikinis, con estos Babasónicos tan especial, ¿no el de hoy? El del Broadway. Pero hoy es una especie también como de adelanto, un poquitito, dale. Sí, no lo quiero, no lo quiero decir. No lo quiere decir. Estamos con Babasónicos, después seguimos charlando, que lo disfruten, ahí vamos. Mis hermanos me dijeron una vez, hoy es tiempo, el tiempo de crecer, es muy tarde y papá no llegó a casa, está perdido en un desierto de barra. Quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar, contando sobre la hierba, hace más calor. Quiero estar, quiero estar, contando sobre la hierba, hace más calor. Quiero estar, contando sobre la hierba, hace más calor. Quiero estar, contando sobre la hierba, hace más calor. En el cuerpo de un demonio Que está lejos del cielo Que está más allá de un cielo Que está más sobre el hierba Hace más calor Toda sobre la hierba Hacia el sol Toda sobre la hierba Hacia el sol Toda sobre la hierba Hacia el sol Hacia el sol Toda sobre la hierba Hacia el sol Hacia el sol Toda sobre la hierba Toda sobre la hierba Hacia el sol Toda sobre la hierba Gracias. Altas olas, alto y alto y altas olas, banan en la playa, no preguntes, desde cuando, no preguntes, desde cuando estoy dentro del agua. Mi deseo es importante en agua salada, descuízame por mi cara, por montañas de agua. Energía, energía, energía por si hay una mente sana. Para un cuerpo, para un cuerpo, para un cuerpo de descanso, pisa espuma blanca. Mi deseo es importante en agua salada, descuízame por mi cara, por montañas de agua. Mi deseo es importante en agua salada, descuízame por mi cara. Tubos de hielo, tubos de agua, tubos que pasan sobre mis sueños, tubos que pasan sobre mi cama. Mi deseo es importante en agua salada, descuízame por mi cara, por montañas de agua. Mi deseo es importante en agua salada, descuízame por mi cara, por montañas de agua. Mi deseo es importante en agua salada, descuízame por mi cara, por montañas de agua. ¡Gracias! 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 ¡Muy a la tierra prometida! Tengo Dios 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 Dios Tengo 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 Dios Dios Tengo 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 Dios